Bajo la mano y es que estás pasando por la meta, ¿vale? ¿Estás listo? ¿Cómo lo adivinaste? Por la primera curva. ¿Sólo por la primera curva? Sí. ¿Por qué? Porque bajé seis marchas, me parece, que es en primera y solo Bahrain es en primera. ¿Cuántas son? Ya está. Espera, espera, espera. ¿No quieres repetirlo otra vez un poco el tono? Porque no das más que viajar. Pues copié el vídeo.